¿Cómo es que esas caderas rumoran, tienen dueño? Si yo te quito el sueño Hay nadie sin enterar que viniste a mi casa No te veis tan nerviosa Empezó en la terraza Una vaina jocosa y en el amanecer Volviste a tu cama con él Si ya se va pa' Punta Cana Me la va a comer, me la va a comer, bebé Uno se ríe, pero es verdad Maestro, apague todo, que coronamos Uno, dos, tres, uno Mano para arriba si te gusta lo que tengo de La Habana Te traigo sabrosura Te traigo mi manana Mano para arriba si te gusta lo que tengo de La Habana Te traigo mi timbado Pa' que goza hasta mañana Mano para arriba si te gusta lo que tengo de La Habana Te traigo sabrosura Te traigo mi manana Mano para arriba si te gusta lo que tengo de La Habana Te traigo mi timbado Pa' que goza hasta mañana Vuelta Vuelta Pa' que goza hasta mañana Pa' que goza hasta mañana